Trabajo. Trabajo. Coméntaselo después al comandante. Estamos de AOR, verdad? Correcto. Venga, saliendo, saliendo y... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eh, la chica. La Mk3, la Mk3, la Mk3, la Mk3, la Mk3, la Mk3. Vale. Venga, eh... Tango, posible tango en 0-20. Norte. Venga, 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 todo lo que sea el tango armado. Venga, abríos un poco más y cubríos los tores. Cubríos, cubríos. No quiero aquí todo el mundo fuera. Cubríos con los barracones. Tango Sur, 160. Estática montada, estática montada. ¿Te ruego a alguien entre ahora nada? Negativo de aquí, ¿no? Negativo de aquí, no. Están dentro, están dentro, están dentro. La entrada, la entrada, están en la entrada. Entrada, vigila. Vigilado, entrada, flanco derecho. Acordados de matar, eh. ¿Algún herido? Ah, Vitor, vete poco a poco y asomando. ¿Quién es el que está a la izquierda? Un soldado de la UL. Ah, vale. Venga, poco a poco. Vigilado y rematado. Te tienen las whisky vivos. Vigilado, te tienen las whisky vivos. Vehículo artillado, 064. Entrada, Noreco. Entrada, Noreco. Vehículo enemigo artillado. Mucho ojo con eso. Sí, sí, lo que quiero ver es si hay gente aquí a mi izquierda. ¿Pyton? ¿Alguien ha visto a Pyton, gente? ¿Alferes? ¿Pyton está por ahí? Buscar a Pyton. Lo tengo, lo tengo. Artillero y conductor abatido. ¿Todo esta puerta? Entrada, entrada, voy a hacer entrada. ¿Quién está entrada? Entrada al Senat. Ah, vale, sí, sí, aquí no está. Voy donde está ahí atendiendo a Darsan y llevo allí a Paisa. Vale, nos robamos todos ahí. Parece que está limpio, hago una última visual. Venga, no quiero que caiga nadie, eh. Vamos, vamos. Venga, tráemelo para acá. Venga, tráemelo para acá. Venga, tráemelo para acá. Un negativo, negativo, negativo. Necesito hacer la tendencia aquí. Estoy al lado. Vale, atender al que tenga más prioridad. No, no tengo. Hay alguien, me déjanos un mensaje, ¿vale? Que le voy a limpiar la acción. Férenlo pújalo. Venga, es que el nombre de 300. Vale, voy a que se fraque. Me voy a ir a la perfección. Espera no, que lo tenga que ver, de que lo no puede... No puedo. No puedo. Ah, no tengo que estar ahí. No puedo. No puedo. No puedo. decime que lo vais a levantar a los dos por favor ¿Airo? Vale, vale Ah, están aquí, están aquí Bien visto, ahora lo equipamos Venga, joder No, 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 no Vamos, vamos, buena Vamos, joder Gran trabajo esos médicos, coño Afirmo En principio debería estar todo limpio alrededor, pero no nos fiemos No, hay que equiparse los cascos azules, gracias por recordarlo, Jairo Dale, cuando estemos libres y verdes, hay que equiparse el casco Aquí dijimos que era el... Este creo que era, ¿no? El Paz, ¿no? Vale, listo Vale, pues nada, rearmamos y vamos a ir preparando el vehículo Voy a traerlo ¿Solo tenemos esto? ¿Le me interroba en tareo de...? Eh, sí Por si acaso Me interesa mayormente el detector de minas que no quiero que se repita Una cosa que pasó en un... No, que no quiero recordar lo que pasó en una pesadilla y no... Que se me hizo muy real Lo único que me falta es el manual de desactivación, ¿vale? No sé si puede contactar con Quebec para que me asignen en el manual Para... Tú tienes la capacitación, deberías poder... No, el rol es... Estoy un soldado normal, por favor Ah, visto Lo pido Y, hostia, a ver ¿Cómo era esto? Ahí viene Estilo, 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 estilo ¡Uy! Lo hay no Estilo, 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 estilo 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 Tiene mi estilo Android Cago en Joder. Joder. Aquí es la salida. Aquí, aquí, ¿me veis? Eh, Quirón, Quirón, cuando pueda. A ver. Eh, ¿qué punto estáis? Vale, parece que es un bus. ¿Vaiso? Ahí también está aquí a mi vera, eh. Se está moviendo raro, ¿no? Eh, está aquí bien, eh. Está verde. Es un bus, es un bus. ¿Por qué no lo escuchas en frecuencia? ¿Habla por radio? ¿Estás hablando por radio? Yo no lo escucho. Hablando por radio. Ahora sí. Uy. Eh, cae, 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 cae. ¿Alguien tiene capacidad para llevar un par de cargas en el 12? ¿Una carga cada uno? Nada, tengo que ir. Eh, traigo el vehículo para cagar cositas. Y debería... Te van a asignar ahora mismo el rol. Android. Cuidado. Cuidado atrás que voy. Vale. Eh... Eh... ¿Darsan? Eh... Encárgate de los AT. ¿Vale? Encárgate de lo que necesites. Vale. Retiradores. Vale, porque yo no... Vale. Si... Acerques a la población de... Cushab. 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 Eh... A ver. ¿Alguien tiene localizado el pueblo de Cushab? Ah, vale. He visto. He visto, coño. El de aquí. Cushab. Dos en la puerta. No le puedo bajar. Que no guardeas. Vale. Tiradores. Cuando estéis listos. Eh... La misma colina de... Del otro día. ¿Vale? Vale. Y ahí espérate. Porque Huertas sabía el sitio perfecto. Eh... Huertas. Interrogo. Huertas. Adelante. ¿Puedes marcar en el mapa. En el canal de grupos. La posición perfecta que tenías pillado. Para tiradores en la colina. ¿Por la última vez? ¿Para cuál? ¿Para qué pueblo? Eh... El principio el objetivo está en Cushab. Pero quiero que los tiradores. Tomen posición en la cota alta. Y cubran todo. Toda la carretera. Desde... Cushabs. Desde el principio a Cushabs. Hasta... Y... 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 Para eso no tuvimos 2, tuvimos que hacer 2 desplazamientos, uno estábamos en la cota 254, 2540 perdón, y para el Bilabur estábamos en la cota 2430, tuvimos que hacer un desplazamiento. Bueno, los tiradores que primero cubran desde arriba el Qshub, donde íbamos a ir primero, y luego ya vamos informando y que se vayan moviendo. Si, si, tenéis un vehículo igual que este allí fuera, cogerlo, e intentar devolverlo a base sano y salvo. Venga, me vale eso. Vale, a ver, que más. No, pero, ¿no te cabe el de todo aquí? Este va a ser el de carga, vale, para llevarlo atrás. Pero si no cabe, puedo traer otro. Tema médico, Quirón, lo que tú veas. Vale, comida, bebida, bien. Darsan. Vale, lo dejo a tu elección. Darsan, ¿solo vas a llevar una T? Y Huerta, ¿tiene el Handy R? Ah, firmo tres cargas. Perfecto. Vale, pues asinaos los colores cuando podáis todos y ahora mismo empezamos. El binomio de tiradores, cuando esté listo, puede ir saliendo con mucho cuidado. Vale, a ver, si hay munición. Vale, recuerdo los binomios. 1, Python, Darsan. 2, Víctor, Huertas. 3, Quirón... Hostia, Chancla no... Vale. 4, Rostro Jairo. Quirón, en principio, pues nada, voy contigo. Repite el 2, 3 y 4, más despacio. 2, Víctor, Huertas. 3, Quirón, Padrino. Chancla se encontraba mal y no puede asistir a la misión. He intentado despertarlo, pero no... Me jodido. Me falta rostro. Eh... 4, Rostro Jairo. Ahí van de tiradores. Lo dicho. Colores y... Adelante. ¿Qué os queda, tiradores? ¿Ya está? Podemos morar, ¿no? Sí, sí. Coger un vehículo igual que este que hay allí en el garaje y ir saliendo. Tened mucho... Mucha precaución, eh, que no sabemos lo que hay fuera. Y hoy no permito ninguna baja. Comprobar que todos tengáis nocturnas. Tapones, comida, agua, etc. Está metido, ¿no? Está metido, ya lo revisé. Sí, sí, hay. Hay cinco. Muy bien. Y... Yo creo que ya estaría, eh, con esto. De Tordemina, que eso es vitalísimo. A ver... Perfecto. Recibido. Recibido. Vale, pues... Cuando estemos todos listos. Uno y dos irán en el todoterreno que está aquí fuera. Y tres vamos en el vehículo de carga. ¿Uno y dos? ¿Y dos y tres? ¿Cómo? No, uno y dos va a ir juntos en el todoterreno. Tres va solo en el vehículo de carga. Cuatro va libre. Me he descopiado. Tres. Tres? Tres. 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 Darzan, ¿entorrogo esa mochila? ¿Era para el transporte de equipamiento? Vale, pues si estáis todos listos en Víctor 1, ir saliendo en dirección al pueblo de Kuzhap. Mucha cautela por posibles IED, tangos en la colina, emboscadas, etc. Mucho ojo. Y los tiradores informando todo lo que veáis. Víctor 1 saliendo de base. Víctor 2 saliendo detrás. 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 A Charlie. A Charlie. Ehhh... Ahora se están moviendo pero está por sobre la cota. ¿Un segundo que reviso? No. Ah, vale, porque tendrán que... algún objetivo aquí abajo vale he visto ignoramos tendrán algún objetivo por la zona mucho mucho con un foco amigo bien visto el objetivo debía estar aquí aquí hay una persona sospecha en un quad me bajo a interrogar lo veis? o traduzco? hola mil gracias que habéis venido necesito vuestra ayuda mi hijo fue por la gasolinera pero nunca regresó fue a la gasolinera de shalke o a la de anar no recuerdo por favor devuélmamelo localizando shalke y anar vale he visto shalke he visto shalke ese vale he visto los dos bueno pues primer objetivo el shalke ese 4 interrogo tenéis visual del pueblo shalke ¿podéis buscar posición para tener visual? al parecer nuestro objetivo posiblemente esté ahí o si no en el pueblo de anar ¿podemos desplazarnos a este lugar para tener visual de esta zona? si 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 adelante primero shalke ¿algún instintivo para identificar a los de tubos? mmmm desconocemos hay hay habrá que buscarlo por ahí vale pues nada volvemos a los vehículos vamos a ver si se veía un buen ruta ... afirmo vamos a llevar un vistazo ahí a ver si está el hijo del contacto este qué mal rollo mira estas colinas y 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 Ehh, interroga, ¿hay tangos en la montaña, has dicho? Eh, no, que estoy mirando el Android. ¿Te cae el cabrador Android para...? Ya la hemos visto a la sala. Por toda la montaña, nosotros nos vimos tarde y nos íbamos a batir tarde. Es que estoy mirando a Android, joder, a ver dónde está poniendo las marcas. Que no sé dónde están los enemigos y tengo que tener visual de ellos. ¿Eh? Avisa. Ya, pero como hay tanta gente... Pues no sé si marcarán... Y tampoco sé si lo van a marcar en Android o en el mapa. Espero que no... O si lo van a marcar, por lo menos casi en el grupo. O si lo van a marcar, por lo menos casi en el grupo. Eh, te rogo, ¿habéis marcado ya los tangos? Otro acaban de llegar a... 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 Te rogo, ¿nombro de tangos? ¿Y tenéis visual del pueblo? ¿Está limpio? ¿Está limpio? No, 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 no. ¿Interrogo el alto? Posible ir ahí. Rehe seguido. ¿Es posible desactivarlo? ¿O lo ves muy regado? Procedo a desactivación Adelante Hay más Si hay más lo abortamos Pero es que no me quiero ver En una persecución O tengamos que ir rápido Y pisarlos por un accidente A los demás descubrimos Venga buen trabajo siguiente podéis marcárselo con láser si ese no se ya no está vale pues subimos todos y vamos negativo solo sabemos que es el hijo del contacto cualquier cosa que tengáis sospechosa comentarla recibido vigilar las colinas y todos los posibles sitios de emboscada quiero ojo en todos lados abajo abajo vale atentos atentos no no tienen nocturnas puede ser que no nos hayan visto bien vale no me la juego abrimos fuego a toda persona armada tiradores no tenéis en visual vale vale faltaría uno que yo lo he perdido uno procede a ir limpiando con cuidado aquí cuatro informó que en la calle hay un civil con un vehículo puede ser el objetivo calles hay mucha más preciso voy a ahorrar de guardia también por si acaso justo delante delante de la basurinera recibido Interrogo, ¿habéis abatido al tango? Al menos uno sí, el otro no lo tengo confirmado Vale, yo he abatido uno, lo que quiero saber es si alguien ha abatido al otro Vale, si no tenemos visual, nos movemos, no quiero estar mucho tiempo aquí parado Vale, cuatro, no nos perdáis de vista, vamos a movernos al posible objetivo Venga, nos subimos Que no nos perdáis la vista de encima a nosotros y cubrirnos desde arriba Vamos hacia el posible objetivo de la gasolinera, habéis comentado Cualquier civil armado o persona armada tenéis permiso para abrir fuego Venga, nos subimos Eh, perdón, ¿qué no? ¿Qué? Permiso, paraba. Sí, sí, adelante. Voy a... A ver si dicen algo. Mantenga, ánimo, mantenga. Bien, son milas. Bien visto. Venga. Vale, a Duyacara me comenta, buenas, no he visto a nadie. Vale, parece ser que... Negativo, no pienso darle nada. Nada, no sabe... No sabe nada, nos movemos al siguiente pueblo, al siguiente objetivo. Vale, tiradores, ¿tenéis el segundo objetivo en visual? ¿Cuál es el segundo objetivo, interrobo? Pueblo de Anar, está marcado y... Está más al Noreko. Necesito que vaya para allí, tome posición en la colina. ¿Lo tenéis en visual, interrobo? Negativo, mucha distancia, nos movemos. Sí, pero lo tenéis en visual el objetivo en el mapa. Ok, bueno, en el mapa lo vemos. Vale, pues buscar posición y adelante. Venga, hasta luego. Gracias por... Gracias por nada. Es el primer objetivo que encontramos. Sí, la información que nos ha dado es buscar a su hijo. Es lo que estamos haciendo ahora. Sí, tenemos que ir llegando a su hijo, pero al pueblo que no lo llevamos es la nueva pasada. Eh, en principio no. Aquí cuando nos informamos ahí, nosotros hay convois, debido a que es demasiada distancia y después no podemos ir a otra zona. Recesbido. Estamos de gratis, ¿no? No, 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 no. Amén. 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 Rápido. Antes vamos. Vamos. Gracias. Recibido. Adelante. Uf, esta colina... Alto, alto, alto. Sí, sí, adelante. Vale, los demás mantenemos y esperamos un momentito. Venga, adelante. Aquí cuatro, nos separamos del robot. Vamos a nuestro punto. Reservido. Permiso para inspeccionar abatido. No, mantenga. Mantenga. Avise en cuatro cuando estés en posición. Interrogo desde esa colina, no tenéis visual del pueblo. Aquí cuatro, tenemos visual del pueblo, pero hay mucha vegetación. Creo que lo más óptimo sería dar la vuelta. Si queremos cubrir aquí. Vale, va recibido. Pues los demás seguimos en convoy. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Cuidado que lo estoy para atrás, eh Cuidado atrás ¿Hay más por la zona? Vale, nos movemos ¿Quieres agua? Vale, pues yo estoy sediento, tío ¿Quieres agua? Vale, pues yo estoy sediento, tío Alto, voy a regresar a la gasionera Porque dijo que estaban por la gasionera Si Vale, posible contacto dentro Necesito al ingeniero Regrupar Regrupar Ahí Adelante No es nada No es nada Aquí cuatro estamos, eh Punto observación No tenemos visual De vosotros Estáis detrás de un árbol Recibido, mantenga Cubran las carreteras Buenas Vale, buenas Si Hace nada Estuvo aquí un chaval Respostando Diciendo que iba Hacia el este Parecía que le seguía Una pick-up El chaval me dijo que estaba en peligro Que iría a esconderse A un hostal En Timur Kalai Timur Kalai Vale, al parecer El chaval Que estamos buscando Ha estado por aquí Repostando el vehículo Y comenta el Mierda, se me va el chat Y comenta que Una pick-up la ha estado persiguiendo El chaval al parecer Se sentía en peligro Y ha ido a esconderse A un hostal En Timur Kalai Que lo estoy viendo en visual El más aleco De nuestra posición ¿Lo tenéis todos? Ah, firmo el 4 Vale, 4 Pues Vamos a mont... Vamos a subirnos A los vehículos Necesito que vayáis buscando Ya posición La salvación Eh... Y... La... La carretera está En dos colinas En medio de dos colinas Y es muy... Muy sospechoso, eh Vamos a por la carretera del... Norte Vale Arriba Tiene visual 4 de esa carretera Donde está... Vuestra posición Vale Vale Pues Toda esa colina Donde estáis ustedes La carretera del norte Y... Vamos a pasar por ahí Cubrir el avance Entiendo que la carretera es la de allí O la de aquí No sé es allí No sé dónde es aquí La del norte Donde estáis ustedes La justo que está en el norte La que conecta a... 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 como voy por allá uno aborte aborte vamos a dar apoyo vale 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 mantenga cualquier cosa comente y vamos por allá sí cuando tenemos la altura cuando estemos en paralelo a 4 avisa no sé si lo veré por el android estamos acercándonos vale lo veo vale nos ponemos en paralelo a los compañeros un victor 1 hace un alto y cubre la carretera y victor 2 vamos a socorrer no salimos de la carretera victor 2 vamos por aquí ya dirección de los tangos donde están los compañeros vale está puesto nervioso aprovechar que los tangos no tienen visión nocturna y no van a ver tan fácilmente o sea se pondrán en alerta por el motor del coche pero no se ha escuchado no lo he visto no lo he escuchado tío que bueno no hay buena visual de aquí no en la carretera no 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 hay que bajarse hasta que esté parado totalmente el vehículo no ah que la has disparado tú ah entendí que le habías dado un golpe con el vehículo no 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 ostia madre mía cuidado con eso con el fuego un foco cruzado siempre por otra Yo no lo digo, tío Creo que solo el tubo, ¿no? ¿Te escuchan algunos? Yo no sé cómo van Antes te escuché No, la verdad que no Somos una diana Pero bueno Vamos a dar espabilidad ¿Qué le queda? Que le suban los jefes Como no deja de vomitar Cada vez que llevan una edad indecente Vale, Víctor 1 Súbanse y vayan avanzando poco a poco Nos cubrimos Vale, Jaito atento, ¿eh? A ver, yo creo que debería estar Teniendo el sesión Víctor no te quiere ver Verde, perfecto Listo, vale Los tiradores Los dejamos ¿Dónde es al fondo? ¿Dónde es al fondo? Veo IDI en la carretera también ¿Voy a esparcar con láser? Sí, esparcar con láser el tango Bueno, le están disparando ya Recibidos, localizando Venga, tiradores Sí, sí, sí Ustedes sí Si estáis verdes, sí, adelante Tenéis que estar abatiendo esos tangos ya No sé dónde están ¿Todos verdes? Afirmo Negativo de dos, dos amarillos Tenéis un vehículo justo a la izquierda de la carretera Unos metros más arriba Después de un largo que un segundo Joder Dile que negativo anda Negativo, negativo Se ha confundido Buenos días, creo Ojalá Pero yo los tangos no los veo, tío ¿Dónde están? ¿Podéis marcar con láser los tangos? Nos informo a uno y dos Que hay un índice justo al cambio de rasante Al borde de la carretera Según seguimos la carretera Aquí cuatro interrogos Solo tenéis visual ese tango En la carretera Vale, nos vemos Vale, Víctor Víctor 2 se mueve y se recupera con Víctor 1 Si Víctor 1 está despejado de la zona Podéis continuar Y cuatro, cubrid el avance Víctor 1, volviendo Víctor 2 se mueve y se recupera con Víctor 1 Víctor 2 se mueve y se recupera con Víctor 1 Bajajar min Víctor 2 se mueve y se recupera con Víctor 1 Me informo de que algunos van equipados con el RPG. Tiradores, vamos. Nos estamos viendo todos nosotros. Joder, que nos tienen que cubrir el avance, coño. Estamos en marcha. Y el ED lo vimos tú y yo. Ahí no lo habían visto tampoco. Bueno. Lo dejaré pasar por esta vez. Pero los tangos, no sé dónde están puestos. ¿Dónde están apostados? Y cuatro puestos. Es un ED. Dos, dos, dos. Aquí tres, que todos los heridos se sitúan detrás de Víctor 1. Vale, dejo mi zona de cobertura. Voy a... ¿No se puede hacer la ventana? Suble, mago ya. Sí. 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 Bele. Quiero informarme, escucho el pulso, demasiado rápido de hecho Te informo por si acaso Lo único que tu binomio esté atento y ya está Pero vamos, eres completamente normal Sí, sí, lo sé A veces no sé si esta tirada de epinefrina de esta fog es buena Tiradora, ya está ahí en posición Enemigos, enemigos delante Sí, enemigos delante Tiradores, todos cuatro Cuidado, no crucéis, disparo Vale, buena Todo limpio, cuatro De momento sí, parece que no hay nada Seguimos Retomamos convoy, misma velocidad Un momento Vamos a meter Recibido, vaya Marcándolos y nos preparamos para atacar todos juntos Aquí encuentro No tengo visual De cowboy Me puedo mirar el pueblo Enemigos, franco de hecho, 30 metros Salimos Muy buen enemigo ¿Está ahí bien? ¿Está ahí bien? Negativo, amarillo, Python Enlace, enemigo En el cambio de repente ¿Alguien franquea por la derecha? Vamos No, no, negativo Era uno Revisando Sin visual Vale, buen trabajo Esta arabia Disp straordinada No, no, en ISSue No, no,mate No, no, no . Liker ¿Está ahí bien? Gracias. 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 Desde que empecemos a bajar y entremos en el pueblo, podéis abrirle fuego. Ahora han mordido alguna serpiente. ¿Tenemos una albóndica? Tengo una albóndica. ¿Vale, estamos? Bueno, pues estamos en los vehículos. ¿Estamos en marcha? Bueno, pues estamos en marcha. Vale, cuatro, diez segundos y a batir. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ya vamos para allá. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Si, la verdad que si ¿Habéis abatido al tango? Vale, uno Puede Uno, puede ir bajando Al pueblo Correcto Si queréis acercar un poco más el vehículo Adelante, pero no lo metáis Si queréis venir a la gachera, lo pusáis con vosotros Sí, lo pusáis Padrino, si queréis cubrir el vehículo con la cota No, 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 ahora voy Dos en línea Las instrucciones de lima son entrar y despejarlo Afirmo, mucho ojo con el posible objetivo Vale, dos Avance un poco más abierto en línea de tiradores Respecto a uno De dos, he copiado Vale, vamos a darle prioridad El edificio que estáis marcando con láser Posiblemente este es el objetivo Ha recibido Tengo un hombre visual Pero no sé si tiene arma Lo tengo de espalda ¿Crees que te ayude? Desde en cuando Jairo también me echan un visual en las colinas Por si acaso ¿Cómo está el rostro? Está tan pie ya Vale, pues Quirón ¿Listo? Vale, tres nos incorporamos también Gracias a todos Gracias. Gracias. Entro. Primera planta limpia. Visto. Entra, entra. Entre 3 y 6, entre 3 y 6. Mierda, recargo. ¿Podéis marcarlos con lances, gente? Están, están marcados. No los veis porque están a pie de cota de ustedes. Parece limpio por ahora. Bien visto uno. Mucho ojo, retaguardia. Cuatro. Vale. ¿Y en pie arriba? Bien. 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 ¿Limpio? Vale, salimos. Eh! Tango. Tango, misma zona. Sigue viniendo, tangos por la misma zona, abato. Tiradores están viniendo por el surwish. Siguen viniendo. Negativo Bueno, más o menos Marco con láser Al whisky Vale Prioritario es la protección de ese objetivo Sigue inviando tangos por nuestra zona Vamos a batir Cuando tengáis el objetivo en manos, confirma Tener cuidado por si hubiera algún tipo de cable bombado que vuelva a entrar Abandono ventana Voy a mirar por otro lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video un amarillo, un amarillo, das en abatido nos movemos, eh, médico ahora puerta eh, hola, ah, que estoy chido tú, vale, vale que bueno claro, pero funciona con los enemigos bueno, saliendo vamos a ir directo, así que, cuidado 3 se acerca a los heridos estamos por el retaguardia abatido en la carretera adelante adelante cambio, tengo que curarlo estoy muy jodido, eh, me trato no se comió la cegada si, si, si repite, repite, estamos tocados eh, amarillos, estamos aquí si, si, estamos varios aquí jodidos eh, dos desde vuestra posición en la puerta principal de nuestro edificio hay un tango en la esquina que si, que si, que tened cuidado sin visual en movimiento para buscar la visual nos vamos a mover nos vamos a mover a edificio de sur tres plantas para coger altura y coger ventaja prioritario buscan la observación de nuestro edificio y te robo de dentro a tus pies a tus pies si, dos los necesitamos aquí echando hostias, eh imposible, imposible ayuda ya aquí, chicos todos en movimiento nos movemos corriendo hacia vuestra posición Ha batido, Paito, lo he batido Vale, los necesito que nos cubráis Mientras que llego a Darshan y a Padrino A una posición segura ¿Tan bien atrincherados estos cabrones? ¿Eso está plagado? ¿Tres o cuatro? Ese es el paquete, ese es el paquete, ojo Víctor, conmigo ya Baja el odio hacia la derecha Enemigo, 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 enemigo Deposición de médico ¿Todo ahí abajo? Verde Verde, verde, verde ¡Joder, qué tensión, loco! No, no ¡No! Ojo Gracias No, si no, esto aquí, está térmico Entra Gracias. ¡Vamos, joder! ¡Ay, Dios! Gracias. 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 Vamos, levanta, coño. Gracias. 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 No quiero morir. No quiero morir. Joder, que tensión, tío, he sufrido, macho. Vale, buen trabajo. Te robo, ¿los tangos han sido abatidos? Vale, ¿quién es este modo verde? Vale, chicas, está muy agregado. Sí, pues necesito gente que esté verde para limpiar. Los que estén verdes conmigo. Ahí. Vale, gracias. 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 Ahí. Sí, objetivo capturado, nos vamos. Abriendo por detrás. Bueno, salimos por detrás. A los vehículos, cubrirnos cuatro. Esperamos de aquí ya. Ok, lo subido al gobierno. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Adelante. Fuego. ¿Se lo acercas tú? ¿Cómo? Eh... Espera. A ver. Si. En principio. Vamos a soltar. No había hablado antes. Eres libre, compañero. Ella está con tu padre. No sé. Contento lo tenía. Contento lo tenía. Mira cómo se va felizmente a su casa. Vale, señores. Aquí ya hemos cumplido. Nos vamos a base. Nos vemos a base. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Sí, justo la pesadilla que tuve hace poco era por esta zona. Lo pasé muy mal esa noche Desde entonces quito la tele por causa de su casa, ¿no? Sí, sí Joder Negativo Ahora intentaré contactar con ellos Bueno, si puedes contactar por Android Con Capitán Rick O el comandante Eh, me refiero a esta base, a la nuestra, esto de aquí Eh, negativo, negativo Aparcado Espera Que me atropo ya Vale, contacto con... La vas a ver Quiero un poquito con el retraso de estudio ¿Vale a explicar? Quiero un poquito con el retraso de estudio Vale, ya he pedido extracción, a ver si he contestado Nos arropamos en... En... La tienda Buah ¿Vamos ya de aquí? ¿Cómo? Eh, sí, a ver si nos vienen a buscar y volvemos a base ya Y con la UNU ya estaría... Quien tenga brazos rotos Nuestra amiga de roto Que se pase por el hospital de la campaña ¿Vamos ya? ¿Vamos ya de aquí? Abo... ¿Vamos ya de aquí? Gracias. ¿Ya estoy? Avisa. Gracias. ¿No está todo el mundo? ¿Quién? ¿El qué? ¿Cómo que fue? Ah, vale, vale. ¿Cómo que van a explotar, no? Sí, adelante. Solicito permiso para voladura controlada del vehículo enemigo que está en la base. Adelante. ¿Quién? A ver, este... Oye, caballero, no puede estar en esta zona. El hijo de chaval que está venido con nosotros. Tenía ganas de trotar un rato. Vaya. De trotar. De trotar, de trotar. Prima, ya le puedo decir a Falcata que vamos a poner una bengalita en la entrada para que nos vea, eh. Recibido. Vale, mantenedos todos dentro de la base. Es una carga de policía empresaria, eh. Este... Esto se encontraban tres segundos. ¿Qué le dicen? ¡Amaricioso, colega! Yo creo que es bastante visual para el helicotro, ¿no? ¡Joder! ¡Estamos todos aquí, ¿no? Muy buen trabajo, señores, hoy. Esta noche nos hemos arrasado a todos. En principio creo que ya nos vamos a despedir de estos buenos soldados y buenos hombres. Y volveremos con nuestros compañeros, de verdad. Se acabó trabajar con la 1. ¡Madre mía, el modeste de sonido es exagerado, ¿eh? Preparados para embarcar. ¡Adelante! ¡Está justo, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Avanzar, avanzar! ¡Avanzar, avanzar! ¡Vamos, avanzar! ¡Vamos, avanzar! ¡Vamos, avanzar! ¿Estás dentro? ¡Cuatro arriba! ¡Vamos, avanzar! ¿Quién es el piloto? Ah, vale. ¿Estás tú solo? Jajaja Aliado, aliado No os preocupéis, estamos en buenas manos Adiós a los cascos azules, joder Hasta que no noten la orden de lo contrario Hombre Por supuesto Jajaja 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 Si, nada, fallo, fallo, yo estaba en normal, gracias piloto, vamos, abajo, abajo, hostia, hogar, dulce hogar, alguien se acuerda como era la base, porque vamos, es para allá, para allá, para allá, ¿no? Si, por aquí, por aquí, regrupar. Con permiso. ¿Nadie en base o qué? ¿Hola? Capitán. ¿Dónde está, tío? No lo veo. ¿Dónde está aquí? De la ONU, que estuvimos trabajando para la ONU un tiempecito. Hemos vuelto a casa, Capitán. Había, habían trompetas de arena, lo hemos pasado muy mal. Bueno, voy a irme vuelto a casa. Bien, bien, hemos sufrido ahora el final, pero... No hemos sabido... Hostia... No, al principio yo creo que ya... Están recogiendo a la gente, ¿no? No. 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 Joder, no. 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 Vale. No. Oumanástico. Ah, no. No, no. 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 calma el hombro, Darsan estamos en base ojo os salváis porque yo no tengo el lago ni el cajo yo, con vuestro permiso, voy a sentarme porque estoy agotado ¿me puedo comer aquí? no hay hambre ok 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 Gracias. 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 Cuánto amor. No, no, yo tengo lasco. Yo estoy... Yo estoy en el lado bueno. Si, doy fe Joder, para tanto no hay, coño Hostia Si, si Eh, si Si, para mañana seguramente Yo subí dos fotos al Al Discord De nosotros Esparta Ayer 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 Gracias. 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 Gracias.